En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema de numeración de árboles binarios que nos dará pie a presentar la mónada de estado. Vamos a verlo en el editor. ¿En qué consiste el problema? Bien, pues nos dan un árbol binario, por ejemplo, el árbol que tenemos en esta figura se puede representar con esta expresión. Mirad que lo que estoy usando es N para la palabra nodo. Este árbol tiene un nodo. Este aquí. Esta es la parte izquierda, el BAB. A continuación está la raíz, el B. Y a continuación está la parte derecha, que es ACC. Mirad que la parte izquierda, el BAB, pues lo mismo. El nodo, parte izquierda, es la hoja A, por eso escribo la H. La raíz es B. Y la parte derecha también es una hoja, la hoja B. Por tanto, el tipo de dato tiene dos constructores. H para la hoja, N para los nodos. Y en el caso de los nodos, tiene parte izquierda, que es un árbol, la raíz, que es un elemento de tipo A, y la parte derecha, que también es un árbol. Y vamos a derivar la clase de comparaciones por igualdad y de transformación a cadena. Bien, eso es por lo que se refiere a la representación de árbol. Vamos a ver cuál es el problema. El problema es, dado el árbol que tenemos aquí, hay que enumerarlo. ¿Y cómo lo enumeramos? Pues empezamos desde la hoja más a la izquierda y vamos recorriendo el árbol de abajo arriba. Empezamos en la hoja 0, aquí está la estructura del árbol. Este es el número 0, el padre el 1, y volvemos a la derecha. Como esto ya se ha agotado, pues volvemos otra vez. El 3 que tiene después, esta parte de aquí. Y esta parte de aquí lo mismo, lo volvemos a numerar. Este es el 4, el padre es el 5, y el hijo derecho es el 6. Es decir, que lo estamos numerando como recorrido de abajo arriba. Cuando llegamos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, en fin, de esta manera. Y por tanto, una vez que le apliquemos al ejemplo 1 la función que tenemos que definir, la función en número de árbol, pues nos dará este árbol. El primero era un árbol, que los nodos eran del tipo cadena, y en este caso, pues los nodos van a ser números enteros. Por tanto, la función en número árbol, coge un árbol de tipo t, el t puede ser arbitrario, y me va a devolver un árbol en que los nodos son enteros, es decir, los numeritos. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Hombre, la primera idea de la definición es hacerlo por recursión. Es decir, que los vamos a definir por recursión, pero nos falta llevar la cuenta de cuántos nodos llevamos enumerados. Y eso lo vamos a hacer con una función auxiliar que va a tener un argumento extra, que va a ser ese contador. Bien, y esa función auxiliar, pues me va a dar... Vamos, no voy a adelantar tanto acontecimiento. Es decir, que lo vamos a hacer con una función auxiliar, el árbol, le voy a llamar a árbola, una función auxiliar que va a tener el árbol y el contador. ¿Cuál es el primer número que ponemos? El cero, empezamos a contar en cero, pues eso lo pongo. Pero esta función auxiliar que tengo que definir, esta función auxiliar me va a dar dos elementos, el árbol y por dónde sigue la cuenta. Es decir, que va a ser un par. Bueno, pues de esos dos me quedó el primero, que es el árbol. El primero... Bueno, ¿dónde? La función auxiliar... He dicho que la función auxiliar va a coger un árbol. Va a coger un árbol. De tipo arbitrario, vamos a ponerle árbol de tipo T y me va a devolver bueno, un árbol y el contador. Coge el árbol y el contador. El contador va a ser un número entero y me va a devolver un par formado por el árbol numerado que lleva hasta ahora un árbol donde los nodos son de tipo entero y por dónde va el contador que es un entero. Por eso, mirad que la idea es llevar los dos. Es decir, este es el contador antes de anotar el árbol que estoy analizando el árbol y cómo queda el contador. Este es este de aquí. Y después tiene que dar de este par el primero. Por eso es por lo que aquí he puesto coge el primer elemento del par. Bueno, pues hay que definir la función auxiliar. La función auxiliar que tiene dos argumentos el árbol y el contador bueno, pues esta función sí que es base recursiva. Por tanto, la función auxiliar o bien es una hoja que tiene un elemento X lo dejo indefinida bueno, y el contador o bien es un nodo que tiene el árbol izquierdo la raíz y el árbol derecho y también el contador. Bien, ya tenemos la estructura de la definición. Estos son los dos casos. El caso base y el caso recursivo. En el caso base si lo que tengo que enumerar es una hoja y el contador lo llevo por N entonces ¿quién va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser el par un par la hoja el árbol va a ser hoja y ¿qué número le pongo? ¿por dónde va el contador? Pero una vez que le he puesto el N como contador el contador hay que incrementarlo en 1 me devuelve el segundo argumento es la actualización del contador N más 1 mirad que aquí la X está está subrayar ¿por qué? porque me está diciendo que la X no la estoy usando es que en realidad el contenido de la hoja no importa lo puedo dejar anónimo. Y ahora llegamos al caso más interesante vamos a ver ¿cómo defino ¿cómo defino la auxiliar en el caso de ser un nodo? Bien pues vamos a empezar a escribir seguro que va a ser un par vale entonces va a ser un par el primer elemento seguro que va a ser un nodo que tiene que tener un uno y otro tiene que tener parte izquierda parte derecha y el contador bueno pero eso lo tengo que determinar y ahora eso lo voy a determinar de la siguiente forma yo le aplico la función auxiliar con el contador N la función auxiliar al árbol izquierdo con el contador N y eso ¿qué me va a dar? pues me va a dar un árbol y un contador bueno pues le voy a llamar I' N1 pero I' ¿quién es? I' es el árbol obtenido enumerando la parte izquierda luego este de aquí ya sé quién es es I' ¿qué número le corresponderá a la raíz? bueno si voy por N1 después de enumerar I' el siguiente número es el N1 y ahora ¿qué es lo que me queda? enumerar la parte derecha pero ¿cómo enumero la parte derecha? otra vez con la función auxiliar la parte derecha pero ¿dónde hay que empezar el contador? si ya usa el N1 pues tendrá que ser el N1 más 1 y esto va a ser N' perdón el árbol D' y N2 bueno entonces aquí el D' y aquí el N2 que es por donde va el contador bueno ya lo tengo casi casi porque fijarse que bueno lo podemos observar de dos maneras que aquí hay una rayita subrayada debajo de la X y aquí me está diciendo que hay un aviso si le doy a este aviso ¿qué es lo que pasa? dice que en la línea 57 lo que me está diciendo este aviso que en la línea 57 mira que aquí está el número en la línea 57 la X no la uso es verdad el contenido de la raíz no lo estoy usando luego eso lo puedo dejar anónimo y ya desaparecen los avisos y aquí ya me está poniendo de que bueno de que el análisis sintáctico de lo que llevo escrito no detecta ningún error bien pues si esta definición funciona vamos a ver qué es lo que pasa con el ejemplo 1 vamos a cargar la definición enumera el ejemplo 1 sí pero enumera con la primera definición y me da ese número bueno es exactamente lo mismo podría copiar este de aquí y ver que son exactamente iguales que esto es igual que este bueno vale mira que aquí es importante por esto es por lo que he puesto que derive quien es LQ si en la definición quito LQ pues entonces cuando intento hacer la comparación 2 me dice que no tiene definida la igualdad y bueno se la pongo y para qué sirve el mostrar bueno pues el mostrar es el que me escribe el árbol es decir si yo escribo ejemplo 1 me da el árbol que hubiese pasado si no derivo el mostrar pues cuando le pregunto me dice que es un árbol que los nodos son de tipo cadena pero no me lo escribe porque le falta el mostrar así que lo dejo que derive el mostrar y el eco que son las dos que voy a utilizar bien pues ya tenemos nuestra primera definición y vamos a ver cómo se puede definir de otra manera y el definir de otra manera es donde vamos a introducir la monada de estado me parece que es el primer ejercicio de la serie en donde vamos a utilizar esa monada el nombre es lo de menos lo importante que es mirad nosotros ¿qué hemos hecho? lo que hemos hecho es enriquecer el árbol con un árbol de entero y un contador esto de aquí bueno pues eso es la idea de la monada de estado o el estado es como tenerlo tener una función que dado un estado pues me transforma el siguiente me va dando los siguientes estados que tienen valores árboles enteros y segundo argumento contadores bueno pues con todo esto vamos a ver cómo se transforma la primera definición bueno vamos a cambiar el 1 por el 2 y ahora lo que voy a hacer en lugar del primero lo que voy a hacer es la monada de estado la monada de estado mirad aquí lo tenéis está en la librería aquí tenéis la monada de estado vamos la librería tengo que importar esta librería la voy a poner al principio ya la tengo importante y de esa librería lo importante que es es un estado pues un estado al fin de cuentas es una función encasular por la palabra que nos transforma un estado en un valor y un nuevo estado y para ejecutarlo esta es digamos la computación del estado este es el estado inicial y este el estado después de las computaciones quien lo hace todo es la función evalúa estado bueno vamos a decir aquí evalúa estado evalúa estado bueno todo esto tiene que va a evaluar un estado vale el estado como lo vamos a generar pues el estado va a ser a partir de una función porque la idea es que el cero es el contador que lo estoy poniendo siempre ocultarlo ocultar el contador bueno pues entonces ahora esto va a ser auxiliar a tengo que definir y el siguiente es el auxiliar a ese va a ser el estado inicial perdón el auxiliar a es este el auxiliar a es el que va a ser la computación con los estados la computación dentro de los estados y ese es el valor inicial el valor inicial que es con qué valor empezamos a enumerar pues empezamos a enumerar con el valor cero pero ahora tengo que definir la función aunque le llame lo mismo no es lo mismo vamos y no es lo mismo se va a ver en el tipo porque qué tipo tiene ahora la función aux este era el tipo que tenía pero la idea es meter el estado meter el contador dentro del estado luego a un árbol que me va a asociar es un estado que tiene un estado que tiene el contador y el árbol de entero exactamente veis que más o menos esto es pero ya en lugar de tener lo que lleva dos veces uno como argumento y otro en el par pues aquí lo tengo aquí lo tengo de esta forma aquí es el valor y este es el árbol enumerado y este por donde iría el contador y tengo otra vez que hacer la definición voy a incluso copiar el patrón porque la idea de la definición es lo mismo esto definido o bien es una hoja o es un nodo pero ahora este n que era el contador ya no lo necesito ya lo he metido dentro del estado de la monada dentro entonces si es una hoja el resultado que va a ser una hoja y de donde cojo el valor pues el valor del nodo pues lo cojo del contador vamos a ver el valor del nodo lo cojo del contador el contador lo va que me va a ir contando por donde va pero claro me dice hace falta que me diga aquí cómo está definido el contador y el contador va a ser también un estado también va a ser un estado en que los enteros y los estados son números enteros los valores y los estados son números enteros y qué es lo que quiero que haga el contador el contador lo que quiero es mira va a ser también un conjunto de acciones que primero coge el valor que tiene en este momento en el contador y se lo asigna la variable n n es el valor actual del contador qué es lo que tiene que hacer con el contador pues lo que tiene que hacer mira que estos son los de las acciones qué es lo que tiene que hacer lo tenemos aquí pues lo que tiene que hacer añadirle uno pues entonces qué es lo que va a poner en la variable global pues lo que va a poner ha cogido el n y le voy a poner el siguiente el n más uno eso es lo que poníamos aquí el n más uno y vamos poniendo n n más uno esto es lo que he hecho aquí ha cogido el n y pone el n más uno y qué es lo que me tiene que devolver me tiene que devolver n bueno pues eso es lo que hace el contador mira qué valor tiene lo coge la aumenta uno y me devuelve el valor que tenía bueno pues ya lo hemos hecho el caso de la hoja y ahora llegamos al caso más interesante que es cuando es un nodo bien y cómo hacemos la computación también va a ser un proceso primero qué es lo que hago lo primero que hago es enumerar el árbol izquierdo lo que hice aquí pero lo que hago es que enumero el árbol izquierdo con enumero el árbol izquierdo con la función auxiliar eso coge la función y ya me va a devolver un nuevo estado el árbol me va a devolver un nuevo estado del árbol izquierdo con el árbol izquierdo después qué es lo que tengo que hacer pues lo que tengo que hacer es mirar en qué número porque eso es lo que estoy haciendo es lo que he hecho aquí en la auxiliar eso sería el y prima y me habrá dejado en un número bueno pues ese número que me ha dejado el contador pues ese es el que me va a servir en fin lo pongo aquí para que se vean esto sería me va a devolver qué es lo que me tiene que devolver esto n' 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 Pues con lo mismo, con la función n1 con el contador. Digo, coge el contador y eso mira por dónde va, coge el valor, lo incrementa a 1 y me devuelve por dónde va. Ese es el n1. ¿Y qué tiene que hacer y cómo coge el d'? Pues el d' es simplemente, otra vez, aplicar la función al alé. Mirad que esto es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, pues esta es la segunda definición. La segunda definición que la computación, toda esta parte de aquí, la computación de la enumeración, la estoy haciendo dentro de una moneda de estado. Veis que simplemente todos los segundos argumentos que tenía aquí, bueno, todo eso han desaparecido porque están ocultos. ¿Y dónde están ocultos? En la moneda contador. Bueno, vamos a ver qué funciona. Es lo primero. Bueno, errores sintásticos siempre miraba, mira aquí antes, errores sintásticos no hay. Vengo aquí, enumera el árbol con la segunda definición. Bueno, me da el mismo valor. Break. Ha funcionado en un ejemplo. Eso no quiere decir que vaya a funcionar en todos los árboles. Por tanto, vamos a hacerlo con Quichet y voy a establecer la equivalencia de las definiciones de la función enumera árbol. Bueno, enumera árbol que va a coger, en fin, un árbol de entero. Bueno, un árbol de entero me va a devolver un booleano y, bueno, esta la voy a dejar de momento indefinida. Bien, pero para poder aquí generar árboles arbitrarios, tengo que definir un generador de árboles arbitrarios. De orden, voy a poner un, bueno, voy a suponer que los nodos tienen generadores arbitrarios. Y entonces cojo un número entero y me va a devolver un generador de, un generador de árboles de números enteros. Vale, ese es el tipo. Y ahora hay que definir el generador. Árbol arbitrario n. ¿Cómo lo defino? Bueno, lo voy a definir por caso. Si n es menor o igual que cero, entonces ¿qué es lo que me va a dar? Lo que me va a dar es una hoja. ¿Y qué elemento pongo en la hoja? Un elemento arbitrario. En caso contrario, lo que me va a dar es un nodo, por supuesto. Y ¿qué es lo que tiene ese nodo? Pues tiene que tener un hijo izquierdo. Vamos a poner el hijo izquierdo que va a ser un árbol del árbol. Pero un subárbol arbitrario. Después, ¿qué es lo que tiene? Pues después tiene la raíz. Y la raíz, ¿qué es? Un elemento arbitrario. Y después de la raíz, ¿qué tiene? Otro subárbol, también arbitrario. En fin, me falta por definir quién va a ser esos subárboles. Bueno, pues lo defino en una variable local donde el subárbol es simplemente un árbol arbitrario. La definición es recursiva, pero en lugar de hacerlo con tamaño n, lo voy a crecer cada vez de orden n partido por 2. Es decir, para que vaya, digamos, la profundidad de cada vez vayan siendo menores. Si no, podrían ser árboles demasiado grandes. n partido por 2. Bien, lo grabo y veo que hay 3 avisos. Bueno, esos avisos, si le doy aquí, bueno, pues están aquí. ¿Qué es lo que me dice? Pues que no tiene el arbitrario, que no tiene el generador y que en el último me he equivocado a la hora de escribir porque he escrito árbol sin n. Bueno, se lo corrijo. Bueno, este ya lo desaparece, me quedan dos y es que no tiene ni arbitrario ni generador. El arbitrario lo estoy poniendo aquí, el generador lo estoy poniendo aquí. Bueno, eso, ¿por qué no lo tiene? Porque eso, esas funciones, para tenerlo tengo que importar la librería t.quitcheck. Bueno, sigue quedando un error. Bueno, sigue quedando un error porque me está diciendo que no puede deducir el arbitrario. Aquí, el error que me está dando. Me está diciendo que no puede deducir el arbitrario. Bueno, aquí, voy a comentar esta parte. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Control C, control Z. Aquí. Arbitrario. Me está diciendo que el A es arbitrario. A. Claro. Genera un error arbitrario A. A ver. Me está... En fin, en esta definición está viniendo más de un error. Veamos. A es arbitrario para generar A. Está claro el error, ¿no? Todo el mundo ve el error. Oye, es un error simplemente que falta una letra. Si me pongo aquí, que es donde me está enseñando el error, y me dice, la función arbitrario A no está. Claro, porque es arbitrario A. Bueno. Ya he resuelto los errores. Veis que ya aquí no queda ninguno pendiente. Y podemos probar que la función que quería que generase árbol realmente genera. Y ahora, que le voy a decir que genere un árbol arbitrario. Árbol arbitrario. Yo que sé. De orden 3. Y que sea un generador. Que esto sea un generador de árbol de tipo entero. Entero. Bueno. Me genera este, si lo vuelvo a decir. Bueno. Y si en lugar de tipo entero le pongo que sea de tipo bull, bueno, pues ya veis que las etiquetas, verdadero, falso, oleano. Y si le digo de tipo carácter, bueno, pues aparece. Bien. El que me interesaba era el de tipo entero. Voy a poner el ejemplo aquí como comentario. Que ya tengo el generador. Bien. Pero ahora tengo que incluir la clase de los árboles en la clase de los arbitrarios. Arbitrario. Instance. Hoy. Al teclear me estoy equivocando más de la cuenta. Arbitrario. A. Está en la clase de los. Si A está dentro de la clase, pues esa va a contener a la clase de los árboles. Arbitrario. La clase de los árboles. Que las etiquetas son de tipo A. Donde. Le tengo que definir quién es la función arbitraria. La función arbitraria es la que acabamos de definir. Árbol. Arbitrario. Ya lo tengo definida. Pero vamos. Hoy está claro de que es el día de la gerrata. Porque aquí hay otra que está a la vista. Bueno. La clase ya está contenida. Pero la inclusión. Vaya. Cuando digo que hoy están las teclas confundidas, está claro. Arbitrario. A ver. Instancia arbitraria. Arbitrario. Cuando el día se pone y el árbol arbitraria. Arbitrario. Este es otro error. Este no es un error sintático. Es interesante que salte el error. Porque algunas veces lo he usado y no me he parado a precisarlo. La función árbol arbitraria es de un entero en un generador. Por tanto, si la quiero usar, tiene que coger un argumento. Y para que coja un argumento, pues le digo que use el tamaño. Ahora ya desaparecen todos los errores. Ya lo tengo incluido. Ya puedo escribir la propiedad. Que era todo lo que queríamos. Coge un árbol. Y lo que quiero que compruebe es que la enumeración del árbol con la primera definición coincide con la enumeración del árbol con la segunda definición. Para que las dos sean equivalente. Bueno. Ya tenemos la propiedad. Y vamos a comprobarla. Quizcheck. La propiedad de enumerar. Bien. Ha generado los árboles. Ha comprobado que son iguales. Y no ha encontrado ningún contraejemplo. Bueno. Bueno. Vamos por buenas. Ya tenemos que las dos definiciones son equivalentes. Bien. Y como siempre. que tenemos una definición, una solución a un problema. El último apartado es la puedo simplificar. Se podría simplificar. Y la simplificación lo vamos a hacer usando aplicativos en lugar de monadas. Porque aquí lo que estoy haciendo, toda la computación la estoy haciendo con la monada. Con el du. Bueno. Pues lo voy a hacer. Pero. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Voy a cambiar la definición. Y la tercera definición. Cambio el 2 por el 3. La idea es en lugar de usar operaciones, secuenciación con la monada, usar aplicativo. La idea es en lugar de usar operaciones, secuenciación con la monada, usar aplicativo, etc. Mira. Y la tercera definición. Y la tercera definición. Y la tercera definición. Y la tercera definición. sabía sé que tiene que ser un nodo vale hasta ahí no hay problema va a ser un nodo y ahora qué es lo que tiene que hacer pues ahora lo que tiene tenía que hacer era poner la función auxiliar aplicada a la parte izquierda bueno y después que venía pues que venía el n 1 pero el n 1 que era el contador bueno pues le digo el siguiente que se lo aplique al contador y después que venía después el de prima pero desde prima que era el auxiliar aplicado al de bueno pues le digo aplica el auxiliar aplica el auxiliar derecho reconoceréis que la definición por lo menos compacta sí que lo es si es una hoja le aplicó el contador si es un nodo le aplicó la función en la parte izquierda le aplicó el contador llamó al contador y después se lo aplicó a la parte derecha bien bueno errores sintásticos no tenemos vamos a comprobar también que son equivalentes entonces voy a decir que todos tienen que ser iguales enumera con la primera y ahora enumera el árbol con la segunda y enumera el árbol con la tercera bueno ya le estoy diciendo que compruebe que la tercera definición es equivalente a las anteriores bien pues le vuelvo a pasar el quicheck y me dice que no cuenta ningún contraejemplo que me ha pasado todos los casos de prueba y con eso terminamos la definición las definiciones y repasándolo repasando lo que hemos visto primero la primera definición lo hemos hecho sin más simplemente con un argumento extra que llevaba el contador pero llevamos el contador por fuera y por donde iba el contador es decir que teníamos un doble juego aquí tenía el n y el n 2 para seguir para saber por dónde iba lo podíamos hacer en la segunda ya hemos metido el contador en la mona la de estado mira que ya solo tengo uno y la tercera si comparáis la primera solución que no tenemos aquí con la tercera esta es la primera y la comparamos con la tercera pues veis que la definición queda mucho más compacta aquí no tengo que estar diciendo el n 1 sino que todo lo estoy haciendo a través de la mona de estado el contador pero esencialmente es lo mismo muy bien pues eso es todo y con eso terminamos el vídeo de hoy y como siempre en el blog podéis escribir en la parte del comentario podéis escribir soluciones alternativas que están las soluciones que hemos comentado pero queda la posibilidad de añadir nuevas soluciones en el blog y con eso terminamos terminamos este vídeo